¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nosotros están para cumplirse! ¡Sobre todo que nadie estornude! Ah, sí. Espero que esto funcione. Y que vuele, sí, será estupendo. Solo tienes que dejarte llevar por el viento. Me temo que no lo conseguiremos. ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Es estupendo! ¡No! ¡Aquí hay muchas espinas! ¡Oh, pobre Shelby! Te ayudaremos a bajar. Voy a buscar algo para amortiguar la caída. ¡La caída! Esto bastará. ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh, pajarito! ¿Te encuentras bien? Me duele la pata. ¿Vas a comerme si me acerco un poco a ti? ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Tranquila! Creo que no deberías mover la pata. Necesitamos algo para inmovilizarla. Mi amigo Flip el Saltamontes me enseñó cómo arreglarle la pata a alguien con un tronco y un poco de hierba. Intentaré curar la pata. Intentaré curarte la pata. Ya verás. No te muevas. No tardaremos mucho. ¡Ya está! ¡Gracias! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Es mi amigo Shelby! ¡Adiós, pajarito! Por cierto, me llamo Maya. ¿Dónde te habías metido? ¡He ayudado a un pajarito! ¡Ah! ¿Has ayudado a un pájaro? ¡Ya! Y yo me he enfrentado a un enjambre de avispones. ¡Vamos! ¡Adelante Shelby! ¡Salta! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Me temo que no tengo elección! Bueno, voy a volver retando a mi vida de caracol y a cambiar mis sueños. No se puede luchar contra la naturaleza. ¿Estás seguro? Nos lo estábamos pasando muy bien. ¡Exacto! ¡No nos rendiremos tan fácilmente! Pero Maya, nunca lo conseguiremos. Será mejor que lo olvidemos todo. Shelby, si Maya se empeña en hacer algo, lo hace. Nunca se da por vencida. ¡Alas! ¡Eso es lo que necesitas! ¡Un caracol con alas! Que yo sepa, algo así no se había visto antes. Gracias. ¡Sí! ¡Felicante! ¡Felicante! ¡ES Check!